Flor de Lis, jueves y viernes, apertura del museo para las escuelas con trabajo educativo y recreación. Viernes 16 horas, apertura del predio con artistas en vivo y el gran concurso de sabores de empanadas. Vamos a reconocer a la empanada más rica de la capital, la más votada. Sábado, desde las 16 horas, apertura del predio con pollo al disco popular, a artistas en vivo y la presentación de 3 Rawson para recibir el cumpleaños de la ciudad. El domingo, desde las 16 horas, reconocemos la elaboración de tartas con un gran concurso. Por la noche, los que compiten son los asadores de Capón. Vamos a degustar y elegir al mejor asador. Además, artistas, sorteos, el museo, el microcine, los productores, artesanos y la magia de Flor de Lis. Arriba el arte, arriba la gastronomía, arriba capital. Informe inscripcional 280-468-3794.